Bueno, con todo gusto para ustedes vamos a cantar los hombres Los hombres Las mañanitas ¡Órale, cuate! ¿Eres mujer? ¿Qué chingón tienes después? ¿Estás loco? ¡Eh, Toño, chingón! Yo sé que no eres hombre, vete para acá Ok, vamos a cantar las mañanitas las madres A la cuenta de tres Una, dos, tres Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de los santos que las cantamos aquí Despierta, madre, despierta Mira que ya amaneció Y a los pascarillos cantan La luna ya se metió Un aplauso aquí para los jóvenes también Y también para las madres ¡Gracias!